Hola, hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y como ya se podrán dar cuenta tenemos cámara nueva, yay, muchachas ya tenía ratito que quería invertir en algo para el canal porque de verdad a veces hacía maquillajes y no se notaba nada de lo que había hecho no se veía como en persona se ve, o sea la calidad no era tan buena pero como quiera yo le seguía echando ganas y ahora se dio la oportunidad y por fin tengo una cámara de la cual estoy súper contenta y ahora sí ya tengo todo mi equipo se podría decir tengo mis luces que ya hace tiempo que las había tenido pero igual muchachas cuando tienes algo nuevo como que no le hallas bien así que no sé cómo va a salir este primer video porque es el primer video que voy a estar grabando con esta cámara y no sé cómo me vaya a salir, no sé el sonido ojalá y que todo salga bien porque estoy súper emocionada de que ya voy a poderles grabar infinidad de videos que tenía en mente y a veces no podía porque no tenía tripod, el tripié tengo pensado grabarles muchos videos más como siempre ya saben que subo videos lunes, miércoles y viernes voy a tratar de seguir igual con este rol a ver qué tal nos va pero la calidad muchachas va a estar muchísimo mejor estoy usando la Rebel T5i es una Canon pero ahora sí vamos a darle duro voy a hacerles un room tour el tour por mi cuarto tal vez haga una rutina de mañana o rutina de noche lo que hago y hasta mi esposo está más animado también este pronto pronto me dijo que cuando ajustáramos 60 mil iba a hacer el tag del esposo y ahora me sale con que hasta los 70 pero voy a convencerlo de que hagamos el tag del esposo vamos a estar haciendo más vlogs espero espero y tengo muchísimos videos quiero hacerles este rutinas de noche rutina de cómo me cuido mi piel muchísimos videos hago mi colección de maquillaje bueno no es colección colección pero cómo organizo mi maquillaje también se los quiero mostrar y si tienen alguna otra idea déjenmela abajo aquí en los comentarios para así yo grabárselas creo que ahora me va a ser mucho más fácil porque tengo el tripié y puedo acomodar la cámara conforme yo quiera este no sé cómo me va a ir con la editada espero que bien y pues nada este es uno de los puntos que quería tocar sobre la cámara ahora pasamos al número 2 que también me pone muy muy contenta y es de que por fin tengo PO Box es una cajita en el correo donde me pueden mandar cartas cositas este estuve pensando y creo que no digo que tengo muchísimos suscriptores pero quiero aprovechar y quiero no nada más enseñarles o sea cómo arreglarte el cabello cómo me maquillo o así también quiero dejarles un poquito más que solamente este físico o sea la idea es que nos apoyemos unas a otras y de la manera que van a participar ustedes es ojalá y me apoyen y me ayuden a hacer esto que tengo pensado que es este ayudar a otras mujeres cómo pues compartiendo sus historias yo sé que varias de ustedes en ocasiones se sienten solas que este su marido no se las trata mal han pasado por alguna pérdida de algún familiar un accidente o has salido adelante tú de esta cosa tan dura que te ha sucedido y en ocasiones quisieras como gritar al mundo cómo saliste adelante este qué hiciste o demostrarle a otras mujeres que sí se puede salir adelante que tú lo lograste cómo lo lograste y no sé apoyar a otras mujeres que están pasando tal vez por una situación dura ya sea familiar laboral física lo que sea quiero que apoyarlas de esa manera abajo de aquí del video les voy a dejar la dirección donde me pueden mandar cartitas no sé si quieres hacerme una postal del país que seas me encantaría recibir postales no sé de Argentina de Colombia de España estaría súper padre y este sí me encantaría que me mandaras no sé una cartita si es solamente para saludarme o si quieres hacer una caricatura de mí también lo que quieras mandarme o tal vez este quieres mandarme no sé tu dulce favorito de cualquier parte del mundo que seas también yo voy a estar súper contenta de probar tu dulce no sé cualquier cosa muchachas o tal vez si tienes canal de YouTube también mándame una cartita y voy a estar haciendo estos videos una vez al mes o dependiendo qué tan buena reacción tengamos tal vez sea cada dos meses si no recibo cartas o a lo mejor más seguido así que ya saben para que me manden su cartita igual les voy a estar mandando saludos si quieren saludos mándenme su cartita para podérselos mandar y leer su carta ya sea que quieres que yo comparta tu historia en el video o que no quieres que diga tu nombre igual puedes decirme que no lo diga o si de verdad quieres compartir tu historia con las demás chicas puedes mandarme la cartita y yo durante el video estaré hablando de ese tema o de los temas que yo crea que les van a funcionar a ustedes creo que es una manera linda de interactuar con ustedes también aparte las conozco un poquito mejor y también para que me conozcan un poquito más como persona como soy por dentro mis sentimientos que soy súper chillona soy bien no sé como bien sentimental todo me llega así que yo creo que va a estar bien padre ese tipo de videos poder platicar con ustedes así como que más serio así que ya saben muchachas espero que me manden sus cartitas y esperen ese video una vez al mes dependiendo como les digo si no me mandan cartas pues no voy a poder hacer video pero si me mandan muchas cartitas pues voy a estar haciéndoles más videos y pues nada y feliz de la vida que como que me conocen apenas siento como que apenas me van a conocer como que la calidad no sé estoy loca pues ya me voy y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!